Le damos la bienvenida a la maestra Teresa Ortiz, que es precisamente profesora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y es la mamá de la doctora Raquel Hurtado Ortiz. Y está aquí también con nosotros la maestra. Muchas gracias, maestro Balfre. Buenos días a todos. Le mandé un mensaje mencionando, por ser precisamente la mamá de la entrevistada, hoy no participo, pero estoy presente con todos ustedes. Muchas gracias y mucho éxito, como lo han tenido con todas las previas entrevistas que nos está aportando muchísimo para conocimiento adicional de nuestro instituto y querida escuela también. Excelente día a todos. Muchas gracias, maestra. Gracias, mamá. Sí, porque eso se consideraría conflicto de interés. Así es. Pero en las preguntas, en las respuestas a las preguntas, la maestra Teresa Ortiz no va a intervenir, ¿verdad? No, pero sí le pueden preguntar del kinder. No, no, no. Bueno, mejor por escrito alguna pregunta, pero hoy... Sí, exactamente. Hoy estaré como incógnito, digamos. Ok, pero aquí en privado, díganos, ¿cómo se portaba su hija? Ay, bueno, ¿qué les puede decir una mamá tan orgullosa? Que es una adoración para mí, que la extraño muchísimo, porque nos vemos cada... Bueno, nos vemos todos los fines de semana, nos escuchamos, nos mandamos mensajes, pero nos abrazamos cada año nada más. Entonces... Sí, no, pero... Ya escuché que se la lleva en París, usted. Solo cuatro ocasiones he podido estar por ahí, porque... Y ahora con pandemia no sabemos ya cuándo, se pueda o no, nuevamente. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuánto nos platica en forma privada, a ver verdad? Claro que sí, claro que sí. Quieren adicional terminando la sesión con gusto, o en otro momento, como ustedes deciden. Quiero aprovechar a presentarles, porque estoy viendo que se acaba de conectar el doctor Eduardo Angles Cano, es un investigador emérito, con una enorme carrera aquí también en Francia, en París, en el INSERM. Entonces estoy viendo que ya se conectó y solamente para presentárselos. Gracias, saludos. Mucho gusto, mucho gusto al doctor Angles Cano. Angles Cano, saludos Raquel. Gracias Eduardo. Un privilegio, un privilegio. ¿Cuál es la especialidad del doctor Angles Cano? Puedo explicarle rápidamente, yo soy médico internista, hematólogo y soy doctor en ciencias bioquímicas y director de investigación en el INSERM. En el INSERM. Instituto Nacional de la Salud en Investigación Médica. Sí, lo sé. Disculpe, me ocupo principalmente de enfermedades cardiovasculares, trombosis y últimamente con lo de COVID y trombosis hemos regresado a algunos estudios también. Qué lástima que no lo conocí porque yo me pasé cuatro años en París. Ah, qué pena. Instalando el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. Ah, qué bien, qué bien. El que está en París 5. En París 5 exactamente, en la Escuela de Medicina de la Sorbonne. Lo conozco, lo conozco porque he asistido a algunas reuniones ahí mismo. Ah, ok. Pero a las que yo lo invité nunca fue. No, no. La verdad es que fueron cuatro años muy intensos identificando con quienes nos interesaba interaccionar. Y del INSERM pues hemos tenido una alta dosis de relaciones científicas. Seguramente. Hermi y la UNAM, por supuesto. Seguramente, sí. Bueno, si les parece, empezamos entonces ya formalmente la presentación. Y ya sobre el desarrollo de la entrevista. Y si gustan, al final de la entrevista, continuamos la plática. Ya más en confianza. Porque yo creo que hay algunas personas que sí están pendientes de lo que anunciamos por las redes de WhatsApp. Entonces, vamos a considerar que estamos ya a las 11 de la mañana. Bueno, entonces, control, pásenme la imagen para ponerme aquí en la pantalla y dar la bienvenida a los presentes. O sea, lo que quiero es que hay que quedar en el cuadro yo para dar la bienvenida. Ya, es automático. No, no, no. Ven a ver por eso. Muy buenos días a todos los que nos honran con su presencia el día de hoy. Estamos dando inicio a una interesante entrevista en forma de diálogo con la doctora Raquel Huerta Ortiz. Ella, en el transcurso del diálogo-entrevista, sabremos acerca de su trayectoria y, sobre todo, que es una distinguida egresada del Instituto Politécnico Nacional. De ahí la importancia de que, para nuestro instituto, tiene que sus egresados puedan ir ocupando importantes posiciones dentro del área de la ciencia, la tecnología y la cultura en general. Voy a permitirme leer la asemblanza general de la doctora Raquel Hurtado Ortiz, para todos aquellos que aún no tienen la fortuna de conocerla. La doctora Raquel Hurtado Ortiz es directora del Banco de Microorganismos Asociados a Patentes, CNCM por sus siglas, del Instituto Pasteur de París, Francia. Raquel Hurtado Ortiz es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México, en donde cursó la carrera de químico bacteriológico parasitólogo, químico bacteriólogo parasitólogo entre 1996 y 2001. Fue también cofundadora y presidenta del Festival de la Juventud Politécnica en 1996 y 1998, respectivamente. Realizó estudios de maestría en el año 2002 a 2004 y doctorado en ciencias con especialidad en inmunología en 2004 a 2008. También en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, obteniendo mención honorífica en ambos grados. Durante sus estudios de maestría y doctorado, fue también profesora de histología en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud y de Microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ambos centros educativos del Instituto Politécnico Nacional, dentro de sus áreas de investigación científica, Raquel Hurtado Ortiz estudió la respuesta inmune celular durante infecciones causadas por microbacterias, tales como la causante de la tuberculosis y de la úlcera de buruli. Dichos proyectos de investigación los llevó a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México, bajo la dirección del doctor Rogelio Hernández Pando y del doctor Leopoldo Flores Romo. Asimismo, fue también profesora en la hoy Universidad Tominaga Nialcamoto, impartiendo la Asignatura de Microbiología Médica a los estudiantes de Medicina en el año 2008 a 2009, Como investigadora asociada en la unidad de genética microbacteriana del Instituto Pasteur de París, Francia, del 2010 a 2012, estudió los genes implicados en la respuesta del estrés oxidativo del agente criológico de la tuberculosis y fungió como vicepresidenta de la asociación de jóvenes investigadores del Instituto Pasteur de 2011 a 2012. En 2013, fue nombrada coordinadora de proyectos europeos para el Centro de Recursos Biológicos del Instituto Pasteur de París. Entre 2016 y 2017, fue corresponsable del proyecto de secuenciación total del genoma bacteriano para el Banco de Bacterias del Instituto Pasteur y dirigió proyectos de investigación centrados en la descripción de nuevas especies bacterianas. Actualmente, es directora del Banco de Microrganismos Asociados a Patentes, reconocido como una autoridad internacional depositaria, que posee microorganismos y cultivos celulares, todos depositados con fines de procedimientos de patente, tanto franceses como internacionales, en el marco del Tratado de Budapest y auspiciado por el Instituto Francés de Propiedad Industrial. Es miembro del Consejo Asesor de Proyecto Europeo REVIS, miembro del Foro de Coordinadoras Nacionales de Infraestructura Europea de Investigación para Biobancos Microbianos MIRI y miembro de la Red Científica de Información de Secuencias Digitales, DSI Network. Así las cosas, es una semblanza en lo general, claro que hay muchas particularidades, pero es una semblanza general de nuestra invitada del día de hoy, a quien le agradecemos profundamente darnos esta entrevista desde París, Francia, para poder llevar adelante un diálogo con la profundidad y la seriedad que el momento lo requiere, le solicitamos al doctor Octavio Paredes López, quien también es egresado del Instituto Politécnico Nacional y también tiene el área de las ciencias biológicas como una de sus fortalezas. El doctor Octavio Paredes López hizo la licenciatura en Ingeniería Bioquímica y Maestría en Ciencias Alimentarias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hizo el doctorado en Biotecnología en la University of Manitoba, Winnipeg, Canadá. Entre otros premios, ha logrado el Premio Nacional de Ciencias y la Orden Nacional al Mérito de la República Francesa. Así, la situación, pues creemos que el diálogo en revista que se realizará el día de hoy será digno de seguirlo difundiendo por medio del canal YouTube de la revista México Educativo y de la página Facebook de la propia revista. Para las personas que nos honren con su presencia, les aclaro que es una entrevista exclusiva y sí pueden preguntar por medio del chat o hacer las observaciones que ustedes consideren prudentes. Sin embargo, estas observaciones serán leídas por la doctora Raquel Huerta Ortiz en un momento posterior a la entrevista. Dada las generalidades de nuestro evento, doy entonces paso a que el doctor Octavio Paredes inicie la reunión, diálogo con la doctora Raquel Hurtado Ortiz. Adelante, doctor Octavio Paredes. Sí, muchas gracias, profesor Barfre. Bueno, usted ya leyó con cierta amplitud los datos curriculares de la doctora Hurtado Ortiz y pues sí, es una entrevista muy interesante por las características de la doctora porque adicionalmente a eso tenemos el privilegio de ser regresados de la misma escuela y por supuesto del mismo instituto e intereses similares, por lo menos en lo que tiene que ver con el área biológica. Yo estoy más metido en cuestiones de biotecnología que tienen que ver con la alimentación, la nutrición, los cultivos agrícolas de Mesoamérica y de América Latina en lo general. Y adicionalmente, pues me desenvuelvo en un país con las limitaciones que el subdesarrollo genera para hacer ciencia en México con algunas bellezas y una buena cantidad de limitaciones. Y entonces preguntarle a la doctora adicionalmente a lo que usted mencionó, profesor, cuáles fueron los aspectos que sobresalieron en su formación, especialmente en la licenciatura y en los estudios de posgrado en el IPN. Y yo recuerdo que ahí está un personaje sensacional que estableció un programa de posgrado en inmunología que sé que todavía vive, que es el profesor Sergio Estrada Parra. Él a mí no me dio clases, sí lo hizo su esposa, que tiene una formación diferente y no quisiera abundar más sobre eso, pero ¿cuáles serían los aspectos que fueron para usted que le impactaron en términos académicos y científicos de nuestra escuela? Hola, bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación al profesor Nava Figueroa y a usted también, el doctor Paredes López, por esta charla, entrevista que espero que sea de un gran interés y que pueda, no sé, dar pie para posibles también intercambios con el Instituto Politécnico Nacional. Porque independientemente de que estoy lejos de México y estoy actualmente radicando en Francia y trabajando, creo que es muy importante mantener esos lazos, esos lazos con nuestra alma mater, ¿no? Con el instituto. Bueno, los aspectos que marcaron mi vida académica en la licenciatura y también en el posgrado, sí, usted mencionó un personaje muy importante en ese aspecto, pero digamos que primero quiero hablar de la licenciatura en donde tuve muchos profesores, sobre todo los profesores de microbiología, tenemos diferentes materias que tienen que ver con microbiología desde bacteriología médica, ecología microbiana, procesos también sobre, procesos biotecnológicos. Y creo que, bueno, no puedo mencionar a muchos de esos profesores, pero varios de ellos implantaron en mí esa, con sus experiencias, sus experiencias profesionales y personales, porque muchos de ellos también hicieron estancias en el extranjero, por ejemplo, implantaron en mí ese interés, esa emoción también de cómo llevaban a cabo su carrera profesional, la pasión con la que hacían. Entonces, recuerdo, por ejemplo, a una querida, muy querida maestra, la maestra Chela Castro, que es una de las mejores bacteriólogas, y afortunadamente fue mi profesora, que recientemente tuve un intercambio por las redes con ella, y que creo que sentó, o me dio las bases para poder ejercer y desarrollar una carrera a ese nivel, incluso hasta hoy en día. Y recuerdo a otros profesores también con mucho cariño, el profesor Lemus, que me daba también clases de microbiología, de ecología microbiana, y en ese entonces, bueno, son las vivencias y la experiencia, el profesionalismo de los profesores lo que me contagiaron esa pasión por seguir adelante con los estudios. Y ya a nivel doctorado, a nivel posgrado, porque primero fue maestría y doctorado, sí, efectivamente, una persona clave en esta, en mi carrera, fue evidentemente el doctor Sergio Estrada, y no solo él, sino también su hija, Iris Estrada, que fue profesora mía durante, en la materia de inmunología. Ella está en el Simvestar, ¿no? No, Iris Estrada está en ciencias biológicas, pero su hermana, Tere Estrada, en el Simvestar. Y precisamente fue ella, la doctora Iris Estrada, quien me recomendó ir al Simvestar. Yo estaba buscando hacer mi servicio social en ese entonces, porque ya ven que para titularse, pues, es necesario hacer el servicio social. Y me dijo ella, que bueno, mi cuñado, el doctor Leopoldo Flores Romo, que, bueno, en paz descanse, porque desafortunadamente falleció el año pasado. Y lo conocí, un extraordinario académico. Inmunólogo. Coincidimos, coincidimos él y yo en el colegio de Sinaloa. Ajá, exactamente, él es originario de Guasave. Guasave Sinaloa. Sí, exacto. Y entonces la doctora Iris me dijo, bueno, mi cuñado acaba de regresar del extranjero. El doctor Polo Flores estuvo trabajando en muchos países y finalmente regresó a México. Y estaba buscando, pues, también personas jóvenes que quisieran hacer, pues, desde el servicio social hasta la tesis, ¿no? De licenciatura y maestría y doctorado. Pues, fue así realmente como se abrió ese camino para la investigación en mi vida. Porque, digamos que hay un momento, yo creo que a todos nos ha sucedido, en que, bueno, terminamos la carrera y tenemos esa decisión de qué hacer. Vamos ya a trabajar, a incorporarnos en alguna empresa, en la academia, etcétera. O, o seguir haciendo estudios de posgrado para hacer investigación. Que, bueno, siempre es el objetivo, ¿no? Cuando uno hace un posgrado, piensa en hacer investigación y ser investigador científico. Y así fue. Entonces, yo creo que, sí, evidentemente los profesores influyen mucho en esa decisión. Y al mismo tiempo, pues, también nosotros, yo ya sabía que quería estudiar microbiología en la vocacional. Entonces, también. ¿En la vocacional 4? No, en la 6. La vocacional. Ah, la 6 de médico biológico, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya ven que en el CECIT, ¿no? O vocacional número 6. Pues, ya podemos elegir también tener una carrera a nivel técnico. Entonces, yo elegí en ese momento la carrera, bueno, no es carrera, es una especialidad a nivel técnico. Que es como técnico laboratorista químico. Pero, cuando descubrí la microbiología, fue ahí que dije, no, no voy para la química. Nada más me voy a estudiar microbiología. ¿A usted no le suena el nombre de José Ruiz Herrera? Microbiólogo en Ciencias Biológicas. No, no. No, no. Manuel Servín Macía. Algunos profesores sé que eran parte del Departamento de Microbiología, pero no, desafortunadamente no me dieron clase. Ya lo estoy diciendo, ya le di un clase estoy. Ah, sí, no. No. Ahora. Por ejemplo, José Ruiz Herrera, disculpe. José Ruiz Herrera, dos veces ha estado en la front page de Science. Todo un personaje. Adelante, disculpe. Sí, no, no. Sí, definitivamente todos los profesores, la mayoría de los profesores han tenido carreras muy interesantes. No solamente que hayan hecho también estudios en el exterior, sino también en el país. Yo creo que es algo que se tiene que siempre que valorar y poner ante todo para saber y dar a conocer, sobre todo a las nuevas generaciones, que el Instituto Político Nacional, al igual que la UNAM y otras universidades públicas, son universidades que te ofrecen con una gran calidad y que te ofrecen todas las herramientas para poder desarrollarte en diferentes, a diferentes niveles. Entonces, yo soy como una, no protectora, pero sí defensora de la educación pública, que creo que es muy importante que se le dé el valor que realmente tiene, porque en algún momento hubo hasta campañas un poco para, en algún momento, ¿no? Hace varios años, hace varios años, para desprestigiar a las universidades públicas. Entonces, la gente pensaba que tenía que acceder a una educación privada para poder triunfar o tener una carrera exitosa para poder, pero no es así. Entonces, influye todo, influye los maestros, la calidad de los profesores, la, obviamente también el plan, programa de estudios, la infraestructura, pero, y bueno, que tiene sus, a lo mejor, algunas deficiencias y ha tenido periodos difíciles, pero yo creo que en general se tiene que optar por esa, por seguir defendiendo y protegiendo la educación pública. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que de las carreras que tiene ciencias biológicas o que tenía ciencias biológicas, yo estoy ingeniería bioquímica, pero la mejor estructurada era sin duda y quizás sigue siendo la carrera que usted hizo, UVP. Y la otra característica de ciencias biológicas es que yo no creo que haya otra escuela en México, de cualquier institución, que le imprima a uno la tendencia a la investigación. Desde que uno llega a ciencias biológicas, todos los elementos se conjugan para que si uno eventualmente quiere seguir la carrera científica, ahí está, ¿no? Por los ejemplos que usted mencionaba. Profesores, cuando no existía en México el Sistema Nacional de Investigadores, nuestros profesores ya habían hecho posgrados y doctorados en los Estados Unidos. Es más, ni siquiera se acostumbraba a elaborar un currículum vitae. Yo creo que usted le entregó un premio a uno de nuestros profesores y el señor no tenía currículum vitae porque no era necesario, ¿no? Y por supuesto generar ciencia y tecnología y publicar y tal, ¿no? Entonces se le va metiendo a uno en la cabeza este tipo de inquietudes. Y bueno, y adicionalmente a eso, ¿qué le hizo llegar a usted a Francia? ¿Por qué no a los Estados Unidos o a otra parte del mundo? Bueno, ahí voy a empezar por algo que a lo mejor no tiene nada, no tiene nada de científico, pero yo mencionaba en alguna ocasión, porque me preguntaron, ¿cuál fue tu primer acercamiento con Francia? Y entonces yo contesté inmediatamente, bueno, creo que desde que era niña, desde que a lo mejor tenía cinco años, fue mi primer acercamiento, aunque no había ni siquiera visitado el país. Pero en ese entonces a mi mamá le gustaba mucho la música francesa. Entonces yo crecí escuchando la canción francesa. Y bueno, fue una, digamos, es una experiencia un poco interesante porque lo vine a recordar hasta ahora. Y digamos que ese fue mi primer acercamiento, pero yo no, no me visualizaba en ese momento, no visualizaba Francia como un objetivo. Después ya durante la carrera, la carrera a nivel licenciatura y después posgrado, pues empieza a haber muchas, muchas posibilidades. Entonces, el objetivo de muchos de los tutores de maestría o doctorado es también, bueno, no todos, pero sí, por ejemplo, fue de Polo Flores, fue eso, abrirle, hacer que los estudiantes tuvieran la oportunidad de hacer algunos estudios en el extranjero, alguna estancia, por ejemplo, de investigación. Sí, él estuvo en León, en León, en León, sí, y también este trabajó en Suiza, en Reino Unido y en Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Ciudad de León y una buena. Por cierto, nosotros tuvimos la fortuna, yo me hice amigo del rector de la Universidad de León y México se estaba estableciendo en la época. cuando fue la reunión en París o la cuestión de cambio ambiental, este, México estaba interesado, México iba a decir la UNAM y CONACYT, establecer un centro de cambio ambiental en Tabasco, y un amigo mío fue su director, y yo participé de tal, porque León tiene un grupo en ciencias ambientales muy interesante. Continúe, por favor. Perfecto. Sí, sí, es una ciudad bellísima, está el León viejo y el León nuevo, se puede decir, ¿no? La ciudad vieja. Y bueno, entonces, pero digamos que sí, la mayoría de las personas siempre visualizaban Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos tiene instituciones muy, muy importantes para hacer ciencia también, hay muchos programas, apoyos, etcétera, pero como toda microbióloga, o no sé, todo microbiólogo, yo creo que uno sueña. ¿Se considera microbióloga o inmunóloga? Los dos, los dos. Sí, porque como QVP me considero microbióloga, y hoy en día estoy en esa área otra vez, otra vez volví a la microbiología, pero tuve esa fase para de mis estudios de postgrado en inmunología, y entonces en ese periodo era puro inmunología, inmunología, y después regresé a la microbiología. Entonces, sí, sí, me considero ambas, microbióloga, inmunóloga. Ok. Y bueno, para todo microbiólogo, creo que el Instituto Pasteur es la cuna, una de las cunas más importantes de la microbiología cuando uno estudia, estudia la vida de Pasteur, y entonces en ese momento me nació evidentemente el interés, y era un sueño conocer el Instituto Pasteur, era la cuna, una de las cunas de la microbiología. Bueno, para mí era la cuna, pero bueno, ahí también están los alemanes, ¿no? Con Robert Koch y todo el debate que se tenía en esos años, ¿no? Entre Luis Pasteur y Robert Koch, ¿no? Con sus diferentes... Pero el tal Pasteur era todo un personaje, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y él era químico, él era químico. Sí. Él no era, bueno, en ese entonces no se podía considerar alguien microbiólogo porque apenas estaba... Yo visitaba con mucha frecuencia el Pasteur porque uno de nuestros intereses, con el director de la Facultad de Medicina de la UNAM de la época, que se llama Enrique Graue, que ahora es el rector, teníamos interés en establecer una unidad del Pasteur en México, como la tiene en Uruguay y en otros países. Desafortunadamente el interés del gobierno mexicano de la época fue menor y no, no pudimos avanzar, pero bueno, yo visitaba el Pasteur con mucha frecuencia y por supuesto siempre tocaba la tumba de Pasteur, a ver si se me pegaba algo del señor. Pero, bueno, conozco más o menos la ciencia francesa y hay una parte que me preocupa de la ciencia francesa por lo que está pasando en otros países. Y las facilidades que Francia ofrece versus Alemania y por supuesto los países asiáticos. En fin, la dejo que continúe, por favor. Sí, no, pero es muy interesante porque ese punto es muy interesante, lo de un Instituto Pasteur en México, porque creo que ha sido siempre, bueno, uno de mis, de mis, ¿cómo puedo decir? Es decir, pensamientos que quisiera que en algún momento poder ver materializados. Entonces, ahí está. Entonces es un punto interesante que yo creo que sería. Sí, no, no lo dejemos, se requiere el apoyo presidencial, por supuesto, ¿no? Porque no era solamente el coquetario de educación de la época tal, sino el apoyo, que fue lo que pasó en Uruguay, ¿no? Aunque el grupo en Uruguay sea relativamente débil o por lo menos no la fortaleza como en otros lugares. Pero yo creo que sería una cuestión excelente insistir en el asunto, porque siempre vamos a pensar su desarrollo, en forma de su desarrollo, ¿no? Y ahí el Instituto podría jugar un papel. Sí, exacto. Si fuéramos más visionarios. Sí, de hecho, Eduardo, el doctor Eduardo Ángeles me está diciendo, lo importante es lanzarse, sí, es lanzar. Y de hecho yo tengo colegas que me han dicho, si tú estás interesada, nosotros te ayudamos. Tenemos, ellos han, han hecho, organizado diferentes cursos en México. Sí. Y tienen esa experiencia también de intercambio entre el Instituto Pasteur y México. Entonces ellos me han dicho, nosotros te apoyamos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, la intención, el apoyo yo creo que está ahí. Claro, sí se necesita también una voluntad del gobierno, pero fíjese que, por ejemplo, el Instituto Pasteur, no sé si sabe cómo se financia. El Instituto Pasteur es una fundación, fundación, fundación privada de interés público. Entonces, hay una parte de contribución del, del Estado, pero es más o menos un tercio del financiamiento global del Instituto, pero después hay otras partes que son, es muy interesante el, el esquema de cómo, cómo, cómo funciona el Instituto Pasteur. Entonces, una parte son donaciones, donaciones de, 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 de gente millonaria, de, de. La parte que no me gusta del Pasteur es que un estudiante doctorado no puede estar en el Pasteur haciendo investigación si no está un responsable del Pasteur versus las universidades en los Estados Unidos. Así. Donde uno puede quedarse toda la vida ahí, ¿no? Sí, no, Pasteur tiene un, un esquema muy, cómo podemos decir, difícil en ese aspecto. Sí es cierto que el Instituto Pasteur, el, bueno, que se crean las unidades, unidades de investigación o laboratorios de investigación. Se evalúan, dependiendo, cada tres años, cada cinco años, una unidad de investigación puede desaparecer si fue mal evaluada. Entonces, y cuando el, el, el responsable, el jefe de una unidad de investigación se jubila, esa unidad, en unidad desaparece. O sea, el, y entonces, bueno, eso también abre, abre la posibilidad de que nuevos laboratorios, nuevas unidades de investigación se creen. Y bueno, sí es una, un, un sistema bastante estricto, muy fuerte en ese sentido, pero también da, 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 da opciones a, a la movilidad, a que puedan llegar nuevos grupos. Sí, pero sí, es un sistema muy fuerte, muy competitivo. Ok. Y creo que, bueno, y solamente regresar para el, el, el punto de la, de cómo llegué a Francia, o por qué, por qué fue Francia el objetivo. Pues fue, no fue Francia, sino fue el Instituto Pasteur. Ok. Ya después, evidentemente, o sea, tuve la, 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 la opción, la fortuna, la oportunidad de, de hacer una estancia durante mi doctorado. Y tuve, tuve esa oportunidad de hacer una estancia en el Instituto Pasteur de tres meses. Y fue ahí cuando, pues. Me cautivó. Me cautivó el Instituto Pasteur y también Francia. Francia es un país lleno de, bueno, se puede discutir, podemos discutir horas, ¿no? Dependiendo el tema que quisiéramos sacar de Francia. Porque tenemos que ver hasta el, el aspecto social, el aspecto cultural. Y fue un, un, un país que, que me cautivó también, ¿no? Claro, como, como dicen, no es, no es lo mismo venir de, 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 de turista o a, a Francia. Yo creo que se viven incluso las diferentes facetas de, de Francia. Se viven, yo creo que de una manera muy, muy bien. A pesar de que no hay ningún país, creo que, que sea 100%, bueno, que sea un, todo positivo, ¿no? Para vivir, todo tiene sus, sus, sus contrastes. Pero creo que en general es un, es un país que, del, del cual se debe aprender mucho. Bueno, muy bien. Y entonces, en las funciones actuales que usted tiene, entiendo que es la directora de la Colección Nacional de Cultivos Microbianos. Es lo que tengo aquí, este. Asociados a patentes. Ahorita le, ahorita les, le cuento. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahí, ¿cuál es su función? Aparte de divertirse todos los días. Bueno, sí, lo que quiero aclarar es eso, porque en el Instituto Pasteur hay un, hay diferentes bancos de microorganismos y digamos que son propios del Instituto Pasteur. Ahí está el banco de, de bacterias, son bancos públicos, abiertos, las personas de, de, de la academia, de la industria, pueden pedir material biológico. Ahí está la, la, el banco de cianobacterias, está un banco de muestras humanas, por ejemplo. Pero es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Con la American Type Culture Collection. Sí, esa es la más conocida, la, la ATCC es la, la, el banco más conocido, pero hay otros bancos que son públicos, porque la ATCC es privada, entonces ella se autogestiona con, con los recursos generados por ella misma, se mantiene, podríamos decir. Y por eso es una de las más caras, por eso el, el acceso, o sea, es comprar, bueno, no me gusta utilizar el, el término comprar, porque realmente no, no, no se compra el material, sino hay una tarifa que, que da acceso al material, porque después tendríamos que hablar de los, de la, de la propiedad, ¿no? Es que un, una bacteria depositada en una colección pública no es propiedad ni siquiera de la, de la colección o banco público. Bueno, hay todo un, un marco muy interesante porque muchos de estos microorganismos en las, en los bancos públicos, en las colecciones públicas se depositan, porque por ejemplo, cuando se describe una nueva especie, cuando se hace una publicación, es un requisito. Modificación genética, ¿no? O modificación genética. También, por ejemplo, sí. Entonces hay, hay muchas discusiones al respecto y que son ahora, hoy en día, mis actividades realmente cotidianas son, son, se centran mucho en las, en las reglamentaciones, en las regulaciones, incluso, y, y en mi caso hasta, hasta el nivel jurídico también, porque está el proceso de patentes. Entonces, bueno, estas son, estos son los bancos del Instituto Pasteur y el banco que yo dirijo es un banco que está en el Instituto Pasteur, pero también está auspiciado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia. Sí. Entonces hay una, una colaboración entre las dos instituciones para albergar ese banco en Pasteur. Y es una, un banco considerado nacional, no como un banco del Instituto Pasteur. Ajá. Y porque tiene un, un marco específico, porque alberga material biológico asociado a procesos de patentes, pero material biológico no solamente de Francia, sino también de, de otros países, por ejemplo. Y, y ustedes en sus comentarios dicen que este banco está en segundo lugar en Europa. Sí, 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 estamos hablando de, de solamente la sección del banco de, de patentes. Sí, de eso. Sí, sí, el segundo en, con respecto a la cantidad de material biológico que tiene. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo tengo, claro, esto tiene muchos años antes, incluso existe ahí ciertos materiales biológicos o microorganismos y los que se depositaron, yo creo que yo no había nacido. Ajá. Entonces también es una, un banco, o es antiguo, no se puede decir. Y, y en, en cuanto al número de, de, de cepas microbianas. Porque antes, porque antes de este banco los tenían las universidades, los centros, las personas. Sí, de hecho, hoy en día muchos laboratorios tienen, digamos, su propia colección. Es decir, ellos tienen sus cepas en sus congeladores y, y con ellas trabajan. Ese es un asunto interesante porque, digamos que una persona, un científico, se pasó 20 años haciendo estudios sobre ciertos, ciertas bacterias, ciertos virus. Y qué pasa cuando esa persona se jubila, cuando, y en el caso de Pasteur, bueno, se cierra el laboratorio, se tiene que. Esa es la importancia también de los bancos, es, es recuperar ese material biológico muy, muy valioso. Preservarlo. Preservarlo. Ajá, recuperarlo y preservarlo, conservarlo, para ponerlo a disposición de la investigación. Para que no se pierda ahí, porque hay muchos problemas a veces de reproducibilidad de los, de los resultados en revistas científicas. Es, precisamente, y, 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 y muchas veces es debido a que no se tiene el material de referencia adecuado para reproducir un, un antiguo protocolo. Le voy a comentar, le voy a comentar algo y desafortunadamente se va a poner triste. Eso, eso es equivalente a los bancos de germoplasma en México. O sea, no hay un banco en este país serio que agrupe, que preserve a los materiales genéticos para propósitos alimenticios y medicinales originarios de este país o cuyo centro de distribución es este país o esta región del mundo. Y, entonces, consecuentemente, con el desarrollo de las ciudades sin control, por cierto, este, la cuestión de la erosión, incluyendo la erosión genética. Y, entonces, hemos perdido materiales genéticos que nunca recuperaremos. El maíz, el cultivo por excelencia de este país, si tenemos el 10% de los materiales genéticos de hace un siglo, es bastante. Entonces, por eso lo de usted se parece a lo que deberíamos hacer nosotros en México. Sí, pero, pero fíjese que es, no sé si, ya existe, hay un, un centro de recursos genéticos en, en Jalisco. Bastante pobre. Bueno, sí, sí es relativamente joven y estamos. Relativamente joven y relativamente, etcétera, etcétera. Los únicos que tenían algo, más o menos, se llama INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y, en el caso del país, se llama CIMIT, ¿ok? El Centro Internacional, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho estudios de esa naturaleza y, y la verdad es un, pues da tristeza. No hay otra forma de calificarlo. Continúen, por favor. Sí, pero ese es un tema muy importante porque precisamente el vier, ayer, hoy estoy, ya no sé, a veces se me pierden los días, ayer viernes terminamos un, porque ahora estoy con todo lo de los bancos de microorganismos y también trabajando sobre infraestructuras de investigación, que hay infraestructuras como la que se mencionó en la semblanza de recursos microbianos en, en Europa. Y, bueno, tuvimos un simposium con, con, con América Latina. Ok. Y, y, y ahí hablamos de varios. América Latina, que sí, Brasil, México. Sí, desde México hasta Argentina y Chile, ¿no? Y, y hablamos sobre todo de, 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 de fortalecer esas colaboraciones y en el punto específico de, de los bancos de microorganismos, o también se conocen como colecciones, hemos tenido ciertas colaboraciones ya fructíferas con, sobre todo con Chile y con Brasil. Ok. Ok. Y, evidentemente, por la estructura, por la, el tamaño del país como Brasil, que bueno, es, que podríamos también semejar, hacer la similitud con México, países muy grandes y la población también. Eh, desarrollar primeramente una red de micro, de, 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 a nivel nacional para después conectarlo con, con otros. Y yo creo que en México eso sería, eh, muy importante porque ahora que usted está sobre esos, sobre esos temas de cultivos agrícolas, está, ha oído, escuchar, sabe de, sobre el protocolo de Nagoya y la, la parte de, ese es una, un, un tratado internacional que, que el objetivo que tiene es que la utilización de los recursos genéticos, ahí van plantas, microorganismos, eh, hasta. Productos animales, eh, 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 en eso, sobre todo, eh, que el, el, la utilización de esos recursos se puedan utilizar en beneficio al origen de esos recursos. Es decir, si una planta medicinal que tiene toda un, todo un conocimiento ancestral en México, eh, se la llevan, por ejemplo, a Japón y se hace, eh, se le extrae un principio activo y se crea un, Cactacias, Cactacias, Cactacias es un ejemplo. Ajá, como las Cactacias, exacto. Este protocolo lo que dice es que la explotación, la, la, los, los beneficios o las ganancias, por ejemplo, si hablamos monetariamente de este producto que se está comercializando en Japón, deben de, eh, beneficiar al país de origen, en este caso de esta Cactace. Entonces, es un tema que yo creo que para México, ahora que, que, que sabemos que, bueno, eh, hay temas que son importantes en cuanto a soberanía. Yo creo que eso también se tiene que, que, que darle más, más importancia. Yo no sé, realmente no, no sé exactamente qué se ha hecho al respecto en México sobre ese tratado. Sé que hay personas que están, que están como puntos de contacto sobre ese tema, pero no sé. Son personas, son personas, son personas, no hay organismos en este país que defiendan eso. Una parte de nuestro trabajo se dedica a eso, bueno, a evaluar las características de los materiales que todavía existen, incluyendo Cactaces. Sí. Este, 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 y la verdad es que somos personas, ¿no? Y dice que hace unas cuatro décadas yo estaba en el kinder, y entonces en este país había una cosa que se llamaba Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, que lo desaparecimos, entre, entre esas características de este país. Era el único que había en América Latina, por cierto. Este, y entonces nos interesaban las Cactaceas al director de ese centro, y, y alguien supo que había Cactaceas en el comercio en Japón, y entonces me dijo el director, oye, escribe a tal lugar para ver qué tipo de Cactaceas tiene en el comercio. Y nos mandaron las muestras, y yo me acuerdo que escribí, les dije, ¿cuánto les debemos? Y dijeron, no, nosotros nos trajimos esos materiales de México, y entonces no, no hay que pagar nada por eso. Desde esa época ya había materiales genéticos de este tipo en el mercado, especializado, por supuesto, ¿no? Pero hay un centro de Cactaceas en Corea ahora, para identificar las características medicinales de, de este tipo de plantas, ¿no? No, pues ahora hay que regresar y decirles que sí, sí tienen que. Exactamente. Sí le deben a México. Bueno, ¿qué ha ocurrido con la transferencia de materiales genéticos del mundo subdesarrollado a los países ricos del mundo? ¿Quién pagó por esa transferencia? Nadie, por supuesto. Y entonces, si continuara usted, y mantener presente, ojalá lo mantengamos presente, la idea, aunque sea ilusa, de, de, de una unidad del pastel en México. El señor director general del poli actual, este, dijo, vamos a internacionalizar al instituto y tal, y pues es una de las cosas en las cuales, en las cuales yo creo, por eso inventé la idea de establecer la UNAM en Francia. Y entonces uno cree ese tipo de cosas y si el señor está diciendo la verdad, sería una excelente, digo solamente el poli, pero una participación excelente con este propósito que usted, que usted mencionó o que estamos mencionando. Y visto desde París, usted, ¿qué le recomienda a los jóvenes estudiosos de la licenciatura, maestría de doctorado del, del instituto, de la escuela en la cual usted estuvo? ¿Qué, qué, qué tienen que hacer ahora? Porque el mundo ha cambiado y más ahora con la cuestión de la pandemia, que ojalá pudiera platicarnos un poquito sobre el tema. ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué, qué, qué piensa? ¿Qué les recomendamos? Bueno, antes que nada, porque ahora que mencionaba usted, sí, es cierto que ha ido todo cambiando con respecto a las oportunidades, a las oportunidades de las, de todas las generaciones. Creo que a mí ya me tocó cuando terminaba la licenciatura, después de hacer el posgrado, ya me tocó ese periodo en el que era difícil que un, un, un joven recién egresado se pudiera posicionar, por ejemplo, sobre todo en la academia para ser profesor investigador, por ejemplo, tener una, una plaza de, de, de profesor investigador de tiempo completo. O sea, ya empezaba a ver esa, ese, esos problemas. A mí me tocó. Y yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo era profesora, pues, de asignatura, me parece que es solamente por hora, o sea, las horas frente a grupo, que era las que yo, las que yo daba y se me remuneraban, ¿no? Y ya a mí me tocó ese, ese periodo y, y sí, evidentemente ha sido, ha, ha, ha sido de la misma manera o hasta más importante ese, ese rezago, ¿no?, que se tiene para darle oportunidad a los, a los, a los jóvenes. Eh, esto también sucede en otros países, eh, a lo mejor no al mismo nivel, porque también en Francia, eh, eh, hay más apoyo tal vez así a hacer ciencia, pero sigue habiendo esto, estas, esta carencia para darle, para que los, los, los jóvenes se puedan posicionar, sobre todo a nivel de, en instituciones públicas como profesor investigador. Entonces, pero, sin embargo, yo creo que el mensaje que les puedo dar es que, eh, primeramente, eh, como ya lo mencioné, aprovechar lo que las instituciones les dan, eh, sacar el máximo provecho a lo que, a lo que hay, porque estamos partiendo de instituciones de calidad, con infraestructuras, tendrán sus carencias, pero son de calidad, y a lo, y tal vez, eh, esa parte que a veces nos hace falta complementar, porque en muchas carreras a veces nos, nos hace falta tener una visión más a nivel, por ejemplo, administrativo, para poder llegar a, 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 a ser, eh, director, responsable de, de, de un área, eh, específica, eh, preparación administrativa, preparación, eh, recursos humanos, por ejemplo, eh, los idiomas, a lo mejor si esto no, no me lo ofrece por el momento, o desconozco si los programas de estudio han, en el Politécnico han evolucionado de esa manera, creo que hay que buscarlo también en otras partes. Yo, por ejemplo, los, los idiomas, los, también los, los estudié en el Politécnico, el inglés en el, en el Senlex de Zacatenco, el francés iba los sábados a la ESCA, lo estudié en la ESCA de Unidad Santo Tomás. Y, bueno, tratar de complementar lo que posiblemente no esté como, como, como parte de un programa de estudios, y que sabemos que va a ser, va a ser importante, porque, pues sí, la, la competitividad sigue siendo, eh, muy, muy fuerte, no solamente en México, sino en, en el extranjero, pero yo creo que eso, o sea, tenemos, tenemos que aprovechar al máximo lo que, lo que se nos da, y, y tratar de complementar, eh, en otras, eh, en otros aspectos. Eh, nuestras, nuestra, nuestra formación. Y, pues, aprovechar también cualquier oportunidad que se tenga, porque yo estoy segura que las oportunidades no se dan dos veces. Yo creo que la, cuando hay una oportunidad es el momento de decir sí. Ok. Y, 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 y le parece a usted que en los tiempos actuales, que el mundo se ha globalizado y demás, este, cuando uno ve los países del norte de Europa, Suecia, Noruega, etcétera, yo tenía relaciones científicas en Suecia, y me acuerdo que iba a pequeñas universidades, de ciudades pequeñas, y desde el señor que limpiaba el piso, tal, eh, hablaba inglés. Y, entonces, uno encuentra en este país, hace poco tiempo, uno de los directores generales del poli no hablaba inglés. Y yo llevé un premio Nobel en física a los Estados Unidos, y tenía que traducirle al señor, porque el señor director general del poli no, no hablaba inglés. Y, entonces, pasa lo mismo en cierto, eh, nivel con la UNAM, eh, no, 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 no es exclusivo del instituto. Eh, por supuesto que tanto el IPN como la UNAM y tal, tienen centros de idiomas excelentes, como en CENLEX y demás. Pero, bueno, la enfermedad persiste. Eh, ha disminuido, pero quizá no ha disminuido, como debería ser. Pero, bueno, este, usted, que ya es una mujer internacional, desde, desde el quinto, según deduzco, este, escuchando las canciones en francés. ¿De quiénes eran las canciones, por cierto? Ah, bueno, es de Charles Aznavour, y Herbé Villar. Ah, claro, claro. Nada más y nada menos. Este, pero entonces, eh, usted, eh, no, no sería deseable que usted insistiera por la influencia que está teniendo, y que seguramente va a tener como mujer, como académica, como científica, en un país desarrollado como Francia, aunque uno identifica bien las limitaciones. Y la pérdida comparativa que está teniendo con Alemania, y por supuesto los países asiáticos, y los Estados Unidos, pero, en fin, sigue siendo un país muy interesante. Eh, entonces, eh, no sería deseable que propiciáramos usted, como académica allá, su servidor como un fanático de, de países como Francia, no solamente Francia, pero como Francia, con esta cuestión del Instituto Pasteur. Eh, por diversas razones yo soy amigo de, de, de nuestra embajadora, Blanca Jiménez. Blanca era investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, coincidimos en Francia cuando ya estaba en la UNESCO, etcétera. Y ahora es embajadora, entonces, eh, quizás sería un momento propicio para, entre otras instancias, eh, para buscar una mayor interacción de nuestros jóvenes del IPN, el señor director general que dijo que quería internacionalizar al Instituto, ojalá no sea solamente una conjugación del verbo, eh, que pudiéramos, y usted por delante, eh, eh, y que, y que pudiéramos propiciar una, una, una cuestión académica, eh, importante. Nosotros formamos su servidor, yo no sabía que Francia era el segundo país más importante en el mundo en matemáticas, lo fue el primero, pero ahora se llama un premio, el premio Nobel en matemáticas se llama premio Fields. Y logramos crear un pequeño grupo de Francia con el CNRS y, y la UNAM, un pequeño grupo de matemáticas en, en Cuernavaca, en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entonces, eh, ¿por qué no se propone, nos proponemos propiciar este tipo de, de cosas, aprovechando su estancia en el pastel y sus deseos de ayudar a este país de, del subdesarrollo, parece que permanente. ¿Cómo la ven? ¿Es mucha chamba más? No, perfecto, yo la verdad, eh, es más, lo voy a decir aquí, eh, estoy puesta, estoy puesta, creo que, sí, como, como bien lo dice, el interés de ayudar al país, aún estando afuera, porque, hay, eh, es, es cierto, el fenómeno de la fuga de talentos, o se conoce como fuga de cerebros, es, 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 pues, pues, lamentable porque, independientemente de las razones por las que, por ejemplo, yo hoy, hoy en día estoy aquí, creo que siempre, aunque uno esté fuera, siempre se puede, eh, hacer algo por el país, aún estando fuera. Entonces, yo creo que ese, ese es, hasta ahora uno puede ser uno de los, de las acciones que me gustaría emprender para, para precisamente devolverle al país lo que el país hizo por mí. Porque fue gracias al país, por medio del Politécnico, y diferentes, eh, eh, otros factores que, que estoy aquí. Entonces, sí, es, sí, es una idea, es un proyecto muy, muy interesante, muy importante, y yo creo como, pues, como, como dicen, ¿no? Hay que, hay que tratar, y, y hay que, hay que intentar, y, pues, es, es interesante también lo que menciona de, de la embajadora, no sé exactamente si ya está, eh, si ya, si ya está. Sí, porque. Y el embajador previo ya se regresó a México. Ah, que sí, porque, sí tenía entendido, eh, más o menos en, en, en abril, eh, supe que, y ella decía que más o menos en dos, unos meses. Sí, hace una semana que ya está allá. Entonces, eh, sí, sí, claro, vamos a, 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 a trabajar con ella. Sé que ella también es una persona que tiene un, una preparación, pues, eh, técnica, científica, entonces. Entonces. Usted insísta en el que el agua es lo más importante en el mundo. Ella es especialista. Vas, 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 claro. Eh, eh, entiendo que usted ha trabajado en la secuenciación de virus ahora, en los últimos. Eh, bacterias, bacterias. No, virus no. Virus no, eh, en secuenciación de bacterias. Ah, ok, entonces, no, no, no leí adecuadamente. Eh, pero bueno, ahora que están de moda los virus, más de moda, este, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo visualiza el futuro? Eh, no solamente esta pandemia que, que estamos, vamos a pensar así al final, pero usted, ¿cómo visualiza lo que sigue? En términos de infecciones virales y demás, aunque no sea este especialista, pero está cerca de la película, ¿no? ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué debemos hacer? Eh, sí, bueno, definitivamente, eh, y hay que estar conscientes de ello, esta no va a ser la última pandemia que vamos a vivir. O sea, esto, esto es definitivo, eh, son ciclos, son ciclos biológicos, podemos decir. Y evidentemente esto lo podemos, eh, ahora comparar con un, con algún desastre natural, ¿no? Esto yo le digo a veces que es un desastre sanitario, o sea, ese tipo de, de pandemias lo son. Eh, y sí, definitivamente no va a ser la última, eh, va a haber otras, otras epidemias, pandemias, como siempre ha habido, pero evidentemente a nivel pandemia, pues son, pueden ser más, estar más espaciadas, ¿no? En los, en los años, y, y va a haber, va a haber nuevas. Entonces, eh, bueno, mensajes hay muchos, mensajes es, eh, seguir apoyando la, la, la investigación en base a, 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 a infecciones, enfermedades causadas por, por virus, eh, también por bacterias, porque va a haber, yo creo que otro, un tema muy relevante que, que se va a venir es la, la resistencia a antibióticos. Entonces, creo que ese va a ser uno de los problemas más graves en los años, este, venideros, porque el uso indiscriminado de antibióticos para enfermedades, para infecciones bacterianas, a, se está propiciando que, que esa resistencia, eh, se dé cada, cada vez más, ¿no? O sea, se, se producen nuevos, nuevos antibióticos de, de, de nuevas generaciones, pero las bacterias, bueno, tienen mecanismos, ¿no? Ya sabemos, para, eh, para crear resistencia. Ese va a ser otro, otro problema muy importante que se viene, eh, y bueno, no solamente desde, apoyar, apoyar a la ciencia para, para prepararse, eh, eh, para lo que se, lo que se viene. Eh, y ahí, digamos que quiero hacer el punto, eh, con respecto a lo que, a lo que yo hago, eh, actualmente. Entonces, hablé, hablaba sobre la importancia de los bancos, de los bancos de microorganismos. En general, incluyen, ahí incluimos bacterias, virus, eh, hongos, eh, parásitos, eh, y etcétera. Eh, tienen un rol muy importante. ¿Los son hongos microscópicos o macroscópicos? Hongos, sí, hongos microscópicos. Aunque, por ejemplo, en, en, en algunas, en algunos bancos como el de Jalisco, pues tienen también, eh, por ejemplo, de, de hongos macroscópicos. Y semillas y germoplasma. Sí, sí, sí. Eh, ¿cuál es la importancia de ellos? Bueno, eh, lo vimos, yo creo que con, con la pandemia por COVID-19 lo, lo vimos. Eh, en este, en este, en esta parte se empezaron, por ejemplo, a aislar, eh, los diferentes, eh, virus que empezaron a causar la, 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 la enfermedad en China, en otras partes del mundo. Gracias a ese aislamiento y a la secuenciación de las diferentes, de los diferentes virus, sabemos que se dieron a conocer las variantes, las variantes que hoy, que bueno, hay, hay, hay muchas variantes que se han, que se han descubierto, pero son algunas las que son variantes de, 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 de preocupación. Se les, se les, se les conoce, porque pueden ser más contagiosas, más transmisibles y, eh, y bueno, tener, tener todo ese, todo ese dato y en, en el caso, por ejemplo, todas estas cepas, bueno, variantes, en el caso de virus son variantes que se puedan mantener también para, pues, para hacer investigación al respecto. Y, y esto, y esto, por ejemplo, nos va a ayudar hoy. Bueno, hoy se conservan, pero esto nos puede dar información también para, para las epidemias que van a venir en años posteriores. ¿El Instituto Pasteur no está haciendo nada de esto? ¿Colecciones virales de los que están? Eh, sí, por el momento ahí está en el Instituto Pasteur el Centro Nacional de Referencia de Virus Respiratorios. Entonces, son ellos los que prácticamente están, pero a fondo sobre, sobre este, sobre este tema. Porque ya son miles, ¿no? Son miles de virus, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, necesita, eh, fortalecer esa, esa infraestructura para poderlos conservar y mantenerlos para, hay un ejemplo que, que me gusta mucho porque en la colección pública de bacterias del Instituto Pasteur, eh, se tienen bacterias que fueron utilizadas por el mismo Luis Pasteur. Bueno, evidentemente, bueno, en ese momento no, no se podían conservar, no había tecnología para poderlas, eh, congelar, oleofilizar, que son los mecanismos de conservación más utilizados. ¿Son esporas o qué? Eh, no, bueno, en ese momento, pues así se mantenían en cultivos activos, se hacían subcultivos y, bueno, evidentemente las bacterias con, con cada manipulación de ese tipo cambian, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no son las cepas, las cepas originarias de esos, de esos años, pero bueno. El maíz que, que, que conocieron los antiguos pobladores de este país ya, ya no es el maíz de ahora. Sí, no, exacto, exacto. Y, eh, pero, eh, por ejemplo, se tienen bacterias que se aislaron antes de que se empezaran a utilizar antibióticos. Entonces, imagínate, la, la importancia de poder tener acceso a ese tipo de microorganismos para, que, que ha, que ha ayudado en el, en el estudio de la resistencia a antibióticos. Bueno, sí se utilizaban, sí se utilizaban los antibióticos, perdón, pero no estaban inflados, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, la penicilina que es natural. Y los señores que se iban a la mar, ahí se ponían pedazos de pan en las heridas. Sí, 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 sí. Ok. Sí, entonces, eh, bueno, todo este, eh, 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 acervo, eh, biológico, podemos decir, eh, es invaluable. Claro. Para, para seguir, para que la, la ciencia siga avanzando, ¿no? Y que no se estanque por falta de, del material, por ejemplo. Entonces, bueno, esto creo que lo, lo vimos por, como experiencia muy importante en esta pandemia. Y ahora otro tema que se viene muy interesante, pues es toda la parte de, eh, utilización de, de, de los, eh, de las secuencias genéticas. Claro. Exacto. Que ese es otro tipo de, 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 también de, de, que podemos decir como banco. Pero ahora, pues son todos los archivos que tienen todas las secuencias de, genéticas de, de microorganismos y de todo. Y usted ya escuchó la vacuna patria de México. Sí, claro. Bueno, yo les digo, yo no, no estoy desconectada para nada de México. Al contrario, creo que me interesa mucho seguir todos los acontecimientos, eh, de todo tipo en México. Y, y sí, evidentemente esta vacuna. Se me hizo algo muy interesante lo que, bueno, dejando de lado un poco la, la parte, la parte política, porque siempre hay las contras y las, las personas que están en contra de todo lo que hace el gobierno. Bueno, no. Entonces, pero utilizaban argumentos interesantes con respecto a que si es una vacuna o no mexicana. Ok. Digo, bueno, si nos, si nos ponemos a hablar de, de, de esos temas, vamos a llegar. Evidentemente, eh, porque hay una, una tecnología desarrollada en el Instituto del Monsinaí que se aplicó para la vacuna patria, junto con otra tecnología, creo que de la Universidad de Texas, para modificar las proteínas del virus, etcétera. Ok. Entonces, pero eso no está mal. Es decir, las, las tecnologías, tú, uno puede tener acceso a, a, a comprar, hasta comprar tecnología para traerla. Yo, yo ponía un ejemplo muy, pues, muy simple tal vez, pero es como decir, bueno, hay una, una artesana de Oaxaca que va a elaborar una blusa y va a utilizar una máquina de coser hecha en China y el hilo fabricado en la India, por ejemplo. Y eso deja de ser mexicano solamente por haber utilizado materiales y equipo, etcétera. Y la, y la, eh, de otros países. Bueno, y entonces, fue muy interesante por los, por las pasiones, ¿no? Pero acuérdese que la, la indígena, eso que usted está mencionando, utiliza un material genético propietario de este país que se llama cochinilla. Sí, ah, bueno. Y hace la pigmentación, ¿no? Sí, sí, sí. Como que históricamente se ha hecho la pigmentación. Ok. Sí, es el conocimiento, pues, ancestral. Claro, claro. Sí, y menciona, este, Eduardo Ángeles, que, que sí, de hecho, toda la ciencia se basa en previos, previos conocimientos, previos resultados. Y, y entonces entraríamos a un debate en decir, bueno, si nos vamos, si nos vamos en el tiempo, pues, vamos a llegar hasta quién describió, por ejemplo, la proteína S, la proteína Spike del coronavirus. Entonces, y así nos vamos a ir ¿Y quién fue el primero que describió el primer coronavirus? Entonces Oigan, pero acuérdese, perdón, acuérdese cómo terminamos los artículos científicos nosotros, al final ¿Hace falta más experimentación para poder aclarar? Sí, porque, bueno no sé si afortunadamente o desafortunadamente así es la ciencia, o sea no, siempre deja espacio para nuevas preguntas para nuevas nuevas hipótesis, y uno tiene que volver a que partir de ese fin para hacer un nuevo comienzo en otra historia. ¿Y usted que sabe tantas cosas a sus 30 años de edad? No, no son 30, pero muchas gracias por por el cumplido. Bueno, ¿por qué usted piensa que ya no hay Pasteur, ni Newtons? Ya no existen esos personajes. ¿Por qué piensa que la ciencia ya no? Ya no generan entre comillas esos personajes. Es cierto, es una pregunta que porque que me he hecho y que no no tengo bueno es muy interesante porque en los tiempos de Pasteur con el poco conocimiento que tenía que había perdón en ese momento él hizo grandes cosas muy grandes cosas y hoy en día tantos laboratorios tantos equipos de investigación bueno, si ha habido como descubrimientos muy tracetentales muy importantes pero no a ese nivel de que los tenía Pasteur que era Newton y de hecho hay una había una un artículo que mencionaba si Pasteur viviera en este en estos días en estos años no sería considerado un buen investigador o había sido mal evaluado por el SNI o por el exactamente entonces no sé es un poco una pregunta muy compleja no, pero puedo decir porque la ciencia es múltiple porque los conocimientos vienen de muchas fuentes de grandes equipos de investigación quienes son los autores ahora de artículos científicos profundos en science en nature decenas y decenas de autores etcétera etcétera porque la ciencia es múltiple quien desarrolló el microondas nadie lo sabemos porque se se desarrollaron la tecnología porque filtrando las radiaciones unos calentaban materiales biológicos y hay realitas muy inteligentes como siempre lo son dijeron ah pues vamos a formar un aparato bla 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 la ciencia es múltiple entonces la doctora Raquel Hurtado Ortiz va a pertenecer a ese grupo múltiple de todas maneras sí entonces su nombre lo va a saber su mamá nosotros el entorno científico en el cual nos desenvolvemos pero con esos ejemplos que usted les está poniendo a las mujeres mexicanas y a la ciencia en nuestro país y viendo que usted fue vicepresidenta de la asociación de jóvenes investigadores del instituto Pasteur entonces y porque nosotros tenemos una diáspora importante en Europa especialmente en los Estados Unidos la vamos a nombrar presidente de la diáspora mexicana de científicos para que para que se comprometa quizás más numerosa la diáspora argentina sí 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 y bueno sí de hecho también es cierto que conozco por ejemplo más mexicanos que han estado por aquí pues del Politécnico no he visto muchos y yo creo que eso es un tema que podríamos tomar para pues como la propuesta del director general del nuevo director general e impulsar sobre todo a los estudiantes Politécnicos para que se hagan más presentes en el Instituto de la Visión ahí tenemos uno de los fundadores del Instituto de la Visión que es mexicano biólogo por cierto de la UNAM entonces quizás ya estamos hacia el final antes de que el profesor nos corte la comunicación algún comentario final que a usted le gustaría hacerle a quienes están viendo y seguramente quienes van a ver y escuchar sus comentarios bueno digamos que el mensaje que ya les di me da mucho gusto quiero agradecer a todos los organizadores de esta de esta sesión entrevista por darme esa oportunidad también de fomentar los lazos creo que de esta discusión de esta charla creo que pueden salir cosas muy importantes y que pueden salir cosas proyectos posibles proyectos que pueden materializarse entonces me da mucho gusto que haya que se haya dado esta esta oportunidad para hacerlo bueno a las personas que nos están viendo también les agradezco este que y a usted también por ponerme en esta pues bueno soy modesta pero el el poder que usted me haya dicho que puedo hacer esa esa parte inspiradora para muchas personas y pero sobre todo me gustaría recalcar que pues como mujer también entonces creo que que ahora que hay un despertar en en las necesidades de poner a las mujeres en su lugar en el lugar que siempre les ha correspondido pero por la historia del no solamente de México de la civilización humana siempre ha estado en un papel secundario entonces creo que también es tiempo de 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 recalcar eso de darle también valor y bueno yo hablo en general hombres y mujeres pero creo que por los tiempos que estamos viviendo creo que también es importante darles dar ese mensaje le voy a dar una idea y usted está moralmente obligada a mejorar esa idea ok muy bien antes de darle esa idea si usted analiza los premios que da la Academia Mexicana de Ciencias quizás usted sabe que los premios de la Academia Mexicana de Ciencias es el premio más elevado que un joven académico de nuestro país puede recibir hasta los 40 años en el caso de hombres y 44 de damas recientemente si usted analiza los premiados de los últimos años va a encontrar últimos años quiere decir 5 a 8 años máximo va a encontrar que en algunos casos son solamente mujeres las premiadas y en otros mayoritariamente son mujeres y para recibir el premio de la Academia Mexicana de Ciencias un académico pues como en otros países la cosa no está tan facilita entonces quiere decir que la dama mexicana la mujer mexicana avanza en la tercera parte en el sistema nacional de investigadores son mujeres se requiere mejorar ahora con las elecciones recientes que tuvimos la participación de la mujer fue profusa numerosa etcétera pero la idea es la siguiente y usted está obligada moralmente como dije a mejorarla hace algunos años la UNAM la Universidad de México que se ha internacionalizado de hecho la Universidad de América Latina que más se ha internacionalizado tenía nueve centros para enseñar español en los Estados Unidos y uno en Canadá y entonces yo estaba en la junta de gobierno de la UNAM 15 miembros y entonces yo le dije al señor rector señor ¿por qué nosotros nosotros quiere decir la UNAM yo soy politécnico yo hice desde la prevocacional en Sinaloa vocacional licenciatura maestría en el poli pero decía ¿por qué señor nosotros tenemos centros para enseñar español en los Estados Unidos y ocasionalmente folclor mexicano cuando la UNAM no es solamente español y folclor mexicano ¿por qué no ponemos un centro en los Estados Unidos o en Europa Europa era Francia o Alemania que internacionalice esta universidad es decir que identifiquemos oportunidades de colaboración científica proyectos universidades centros de investigación y hasta empresas por supuesto educación cultura la base cultural de este país principalmente está en la UNAM no exclusivamente y entonces me dijo oye me suena bien tu idea bueno finalmente por relaciones científicas de su servidor con la Academia de Ciencias de Francia llegamos a la Sorbona para interacciones diversas culturales artísticas académicas etcétera y este centro que se llama Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia ahora está como quizá haya escuchado en Berlín en Londres en Madrid próximamente en Sao Paulo y hasta en Costa Rica y entonces eso le ha permitido a la UNAM pues una mayor internacionalización cuya internacionalización venía en descenso porque los países de Centroamérica del Norte América del Sur ya tienen programas de posgrado etcétera y yo creo que eso nos da visiones adicionales entonces el poli cuando el señor director general al tomar posesión dijo vamos a internacionalizar al IPN el profesor Balfres testigo que yo fui uno de los expresiones generador de expresiones de júbilo seguramente entre otros politécnicos porque el IPN bajo mi óptica en términos académicos y científicos y en términos comparativos a décadas pasadas está en descenso y hay indicadores por supuesto en descenso en términos comparativos a otras instituciones mexicanas no solamente la UNAM por cierto a pesar de las bellezas que la institución tiene pero hay números duros pues entonces la chamba de usted ahora que la elegimos la elegimos a muchas personas presidenta de esta diáspora es ayudar a la internacionalización de nuestro instituto con la esperanza de que la expresión del señor director general no solamente sea la conjugación del verbo sino realmente hechos reales no estoy criticando al director general pero francamente se siente uno muy mal cuando nuestras autoridades hacen declaraciones y la sustancia no ocurre entonces usted y muchos otros mexicanos politécnicos y especialmente mujeres tienen que ayudarnos a este tipo de cosas a generar algo mejor como decimos en Irapuato más mejor que lo que que lo que ahora tenemos entonces ya tiene una chamba adicional sí 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 no pero es necesario hacerlo yo creo que pues los directivos tienen a lo mejor buenas ideas y muchos de ellos tienen la voluntad pero yo creo que también como así como como una sociedad hablando sí como una sociedad es madura cuando se compromete y no le deja solamente al gobierno la tarea yo creo que a nivel comunidad politécnica es también es parecido entonces como como dice usted vamos a agarrarle la palabra al director pero yo creo que también necesitamos pues todos y cada uno de nosotros ese compromiso y bueno y como digo intentar y bueno tal vez lo que lo que necesitamos es materializar esa idea bueno no materializar perdón tener una idea más clara más precisa de lo que se puede proponer como proyecto y y tal vez empezar con algo relativamente simple digo para empezar este ejemplo de la UNAM creo que que es muy muy importante porque fue se fue dando paulatinamente entonces yo creo que también el fijarse objetivos que sean alcanzables no querer a lo mejor hacer todo desde el principio sino que enfocar y escoger un objetivo y un objetivo a la vez entonces sí hay que me toca pensar en que específicamente cuál sería ese ese proyecto para empezar ok la última idea el 15 el 15 de septiembre aunque no tengan lana ahora las embajadas de México usualmente hay un festejo en la embajada mexicana y ahí va a estar blanca si usted no tiene acceso a ella antes ojalá que sí pero si no tuviera acceso a ella antes ese día tiene acceso a ella y entonces ojalá pudiera plantearle algo más pues no de lo que existe actualmente con el apoyo político de la embajada mexicana como usted lo decía muy bien no le dejemos toda la película al gobierno solamente todas las instancias que conformamos la sociedad si bueno esa es mi misión si decido aceptarla si y bueno eso yo ya nos tenemos bueno yo me ocuparé porque soy de este lado entonces tengo que 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 hacerlo y bueno yo creo que como ya lo dije hace un momento lo estoy diciendo ahora que lo vamos a hacer entonces ok su señora mamá está de acuerdo ya la vi que dijo que sí muy gracias ya lo está registrando porque entiendo que está grabado esta conversación sí yo por eso no yo ya sabía que estaba grabando estaba grabando y aún así me comprometí entonces quiere decir que sí pues de doctora Hurtado Ortiz la felicito estamos muy contentos de su labor en Francia ojalá nos siga dando más motivos de estar orgullosos de usted y los que decidimos vivir en este país créanme que con todo entusiasmo estamos tratando de hacer nuestro país construcción de la ciencia en nuestro país a pesar del entorno que no siempre es favorable pero como usted lo dijo no siempre los entornos incluso en los países ricos son favorables exacto entonces pues muchas gracias por lo que a mí corresponde no sé si el profesor va Alfred y la regañamos claro antes de despedir esta interesante reunión yo quisiera también aclarar que hay varios chats que le vamos a solicitar al filósofo Juan Félix que nos lo lea por favor él está en el control tenemos por ahí registrados algunos chats control nos puede leer por favor por supuesto adelante por favor bueno este el primero es de Eduardo Ángeles Cano bueno y dice es cuestión de lanzar la idea de nuevo esto con relación a una pues ahora sí que una institución de Pasteur del Instituto Pasteur aquí en México después ante esa reacción Teresa Artis dice totalmente de acuerdo con usted doctor Ángeles aprovecho la ocasión para saludarle y registrarlo por su importante trayectoria de aportaciones al conocimiento entonces también posteriormente Teresa Artis dice a doctor Paredes doctor Paredes considero que nuestro país tiene una oportunidad en esta administración presidencial para apoyar tan importantes iniciativas y el inauguramiento del doctor Arturo Reyes abre un espacio para estas propuestas es cuestión como nos dice el doctor Eduardo Ángeles de lanzar la idea de nuevo y responde Eduardo los científicos utilizamos todos los datos publicados por nuestros colegas si hay uno y es mexicano se encuentra en Alemania y además se formó como Raquel en el Instituto Politécnico Nacional y también pasó por el Instituto Pasteur es como un ejemplo y por último Francisco Ortiz dice buenas tardes excelente plática gracias ok esos fueron entonces los chats que se recibieron aquí a la revista México Educativo la cual pues este quiero agradecer muy muy sinceramente esta magnífica presencia de la doctora Raquel Hurtado y en el diálogo que celebró con el doctor Octavio Paredes creemos que es muy importante que se mantenga la conexión que se mantenga la comunicación entre ellos para que pues lleven a efecto los pasos necesarios para consolidar como dijo la doctora una idea principal con un objetivo concreto y se pueda llevar adelante lo que aquí se ha estado pues planteando verdad que nuestro nuestro país ya no tan solo nuestro Politécnico sino que nuestro país se vea beneficiado con todos los avances científicos y sobre todo que nuestros científicos mexicanos y específicamente del Politécnico puedan coadyuvar en este en este gran objetivo en esta meta de beneficiar a México queremos agradecer entonces doctora Raquel Hurtado su gentileza por estar con nosotros desde allá desde Francia que para usted ahorita debe de ser ya la nochecita para nosotros es aquí mediodía apenas pero para usted ya debe de estar anocheciendo así de que pues qué bueno que pudimos realizar este este evento si puedo decir algo bueno además de que ya agradecí la invitación y todo y efectivamente bueno si ya son siete casi siete y media de la noche aunque porque es verano el sol se oculta bastante tarde en estas en estas fechas por aquí estoy solamente quiero agregar algo porque estoy viendo en la en el aquí en el en la en el enlace de zoom al licenciado Ramiro Aguirre Garín lo estoy viendo por ahí no me había dado cuenta que estaba escuchándonos y bueno le quiero saludar porque al licenciado Ramiro Aguirre Garín porque de hecho yo lo conocí conviví mucho con él cuando en mi en el periodo en el que estaba estudiando en la vocacional sobre todo y un poco también después ya en la licenciatura porque yo estaba muy apegada a la parte cultural bueno yo también aparte estudié ballet danza contemporánea esa es una parte que no no puse en la semblanza porque a lo mejor no venía mucho al al tema y y yo estuve colaborando bueno en esta con 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 él en en varias ocasiones cuando era director de difusión cultural del Politécnico entonces pues me da gusto verlo por aquí porque también fue una etapa pues muy bonita esa implicación de o participación a nivel en actividades culturales que también eso es una algo que creo que podemos complementar nuestra preparación científica técnica etcétera con esta parte tan tan bonita que son las las artes y toda la y la cultura entonces le mando muchos saludos me da gusto verlo muchas gracias si me permiten me parece que tu tránsito por ciencias biológicas por el Politécnico abrevaste una cultura nacionalista que a mí me llamó mucho la atención tu expresión cuando dijiste estoy en favor defenderé a la educación pública pero también hablaste y porque mencionaste el término soberanía eso estas dos expresiones tuyas tienen mucha implicación quiere decir que tú has abrevado del Politécnico ese nacionalismo mexicano y me llamó mucho también la atención cuando señalaste no se trata de estar en contra de todo sino en favor de algo y yo creo que el doctor Paredes y el mismo Balfrey Nava Figueroa han puesto digamos en la plataforma una propuesta una propuesta para hacer tangible este concepto de la internacionalización y bueno si ya el doctor Paredes a nombre nuestro denombró presidenta de la diáspora mexicana en Europa bueno pues yo también me sumo y aplaudo también esta iniciativa y salud a tu padre y a tu mamá a quienes también muchos recuerdos muchas gracias muchas gracias porque es cierto que somos una familia completamente politécnica mi papá es egresado del politécnico mi hermano es egresado del politécnico mi mamá no es egresado del politécnico pero trabaja en el politécnico entonces sí muchas gracias felicidades felicidades pues muchas gracias al licenciado Ramiro Aguirre Garín que también pues conoció de estudiante a la ahora doctora Raquel Hurtado muchas gracias por su presencia muchas gracias también al doctor Eduardo Anglés Cano a la a la a la profesora Teresa Ortiz desde luego al doctor Octavio Paredes López está por ahí también el compañero Francisco Ortiz del politécnico y pues en fin a todos los que de una manera directa o indirecta nos han estado escuchando y observando a los a los protagonistas de este importante encuentro les damos las gracias no se olviden que va a ser publicado en la edición del mes de junio de la revista México Educativa va a ser publicada esta importante entrevista y desde luego que va a ser retransmitida por en la en el canal Yo To Be también de nuestra propia revista y en la página Facebook de la misma así de que les agradezco mucho y les voy a solicitar que al margen de este de esta reunión pues vayamos contactando con todos los interesados en apoyarse el proyecto para que empiece a haber un procedimiento encabezado por la doctora Raquel Raquel Huerta Raquel Hurtado perdón Raquel Hurtado Ortiz muchas gracias y si no hay nada más pues nos despedimos como le hemos hecho seguimos en contacto por medio de las vías tradicionales teléfono y este computadora a través de los correos electrónicos gracias doctora Raquel Hurtado Ortiz muchas gracias a todos gracias gracias un abrazo a todos en México gracias gracias doctora